Pero, en este caso, yo personalmente, y seguramente los compañeros de aquí también, no lo consideran, no lo consideramos que sea buena esa propuesta. Para mí, sería una limosina. Estamos hablando de una pequeña conversación, no estábamos pidiendo limosina, sino que estamos pidiendo algo. Y si va a ayudar a los compañeros de los comunes, el argumento es lo siguiente. Ustedes saben que, principalmente los que vienen de lejos, tienen que pagar el mensaje, tienen que, bueno, y en pocas palabras podemos hacer que quieren el día. ¿Verdad? Entonces, por eso lo estamos haciendo. Y no es especial, pues, para los que estamos aquí. ¿Verdad? Porque quiero, vamos, que estamos hablando de las líneas y todo eso. Entonces, por eso, para mí, pues, para llegar a ese enteje. Señoras y señores, yo quiero hacer una intervención directa. Primero, relacionado con este tema, yo siempre lo he manifestado, que no es dinero del alcalde, no es dinero del consejo, sino es dinero del pueblo. Bueno, y prácticamente lo que se requiere acá es llegar a algún tipo de acuerdo, ¿verdad?, donde veamos el equilibrio. Uno, ya, don Noé presentó, este, ya diríamos algunas justificaciones. Y en caso nuestro no es buscar como que pretextos, sino que también tenemos que considerar que, por ejemplo, para este año, creo que lo decíamos en la reunión pasada, que para este año ya está el presupuesto. Esto se elaboró desde el mes de octubre. Entonces, eso de alguna manera dificulta, por un lado. Por otro lado, es que para este año hay una proyección bastante fuerte en cuanto a infraestructura y los recursos, yo creo que, este, se van a ir limitando. La otra es, con un poco de temor, yo creo que para los que se enteraron a través de los medios, este, noticieros, ya sean escrito o televisivo, El año pasado las municipalidades de Guatemala sufrieron un recorte. Este, el mes de octubre, si no he estado hoy mal, en la municipalidad de Patzum, este, se les hizo un recorte de alrededor de 230 mil quetzales. Gracias.